de la Información Catastral para la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Allende, y es profesora de GIS en la Diplomatura en Tecnologías Digitales para la Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. El arquitecto Tomás Nazleti es egresado también de nuestra Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, fue director de Desarrollo y Planificación Urbana de la Ciudad de Río Ceballos, donde desarrolló un plan estratégico que incluía diversos proyectos de ordenanzas para la gestión y el uso del suelo, donde incorporó el uso de la herramienta GIS. Es consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Programa de Modernización del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba, como integrante del Equipo de Estudio Territorial e Inmobiliario para la Dirección General de Cata, y colaborador de IDECOR en Infraestructura de Datos Espaciales de Córdoba. Fue director del Observatorio del Mercado Inmobiliario del Ministerio de Finanzas y profesor de GIS en la Diplomatura en Tecnologías Digitales para la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño del Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, ya presentados y dándole la bienvenida, cuando ustedes creen conveniente pueden iniciar el curso. La idea es que en 45 minutos más o menos vamos a hacer un pequeño corte de 10 minutos para que no se haga tan largo las dos horas. Y terminaríamos a las 20.30. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos los presentes. Vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla. Así vamos avanzando. Díganme si están viendo la pantalla, si se ve la pantalla. Sí, sí, se ve una foto de unos niños. Perfecto, la foto de mis niños. La foto de los niños. Estamos bien, entonces. Perfecto. Ahora vamos con la presentación. Yo los voy a dejar de ver. A ver si puedo volver a la presentación. Bueno, ¿se sigue viendo o no? Sí. No. Sí, sí, se ven los chicos, sí. ¿Se ve la presentación o se ve la? Se ve la primera foto, la foto de los chicos. Ah, OK. Bueno, ahí lo acomodó. Ahí está, ¿no? Sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar. La idea de hoy es conversar y compartir con ustedes una temática que está ganando terreno en nuestra profesión y en el ámbito local. Tiene que ver con este título que quisimos poner, que es la interpretación del territorio y algo, algo de la gestión del territorio, ¿no? Con la herramienta. Entonces, para arrancar vamos a empezar por otro lado y vamos a empezar por lo que generalmente estamos habituados los arquitectos un poco por nuestra formación en esto de representar la realidad y proyectar las ideas en modelos conceptuales. Entonces, traje a colación algunos gráficos, algunos dibujos de un famoso, famosísimo arquitecto y creo que representan un poco eso, esa mirada o esa capacidad y a la vez esa intención que tenemos como arquitectos de representar el territorio en modelos conceptuales. Generalmente son modelos cualitativos y son modelos que de alguna manera van representando algunos aspectos de la realidad. Pero nos parece importante porque el objetivo del encuentro es de alguna manera comprender la aplicación de los sistemas de información geográfica como una respuesta en esos procesos de gestión territorial y conocer fundamentalmente el potencial que tiene este programa QGIS. Ya lo vamos a trabajar como herramienta para la representación y el análisis espacial. Y me quedo un poco con esta cuestión del análisis que tiene que ver más con modelos cuantitativos. Cuando pasamos a modelos cuantitativos empezamos a trabajar con datos, es algo que generalmente nos cuesta por nuestra formación trabajar con grandes volúmenes de datos. Y teniendo en cuenta que esas variables o esas características tienen que ser medibles, tienen que ser objetivas y sobre todo comparables. Porque tenemos que llegar, y ya vamos a mostrar algunos ejemplos buenos y malos, pero vamos a llegar a esta cuestión que tiene que ver con los modelos lógicos. Modelos en donde se establecen relaciones de una manera sistemática entre esos datos y sus variables. Bien, entonces un poco para situarnos de qué va a tratar la charla o este encuentro. Y necesariamente antes de entrar en el uso del programa nos parecía importante poner en valor esta cuestión de los modelos conceptuales y los modelos lógicos. Bien. Bueno, el encuentro es ambicioso en el contenido. Tenemos algo así como dos horas para trabajar y para compartir con ustedes. Vamos a tratar de que no sea muy tedioso, que no se haga muy largo. Pero fundamentalmente vamos a conversar sobre algunos conceptos básicos de los sistemas de información geográfica. Vamos a ver una breve introducción al QGIS. El encuentro no trata de ser un curso de QGIS, pero sí vamos a mostrar la interfaz, algunas herramientas, vamos a mencionar algunas herramientas o algunos procesos y algunos aspectos del programa. Que seguramente van a ser disparadores para aquel que esté interesado pueda seguir indagando. Porque material, cursos y tutoriales hay muchísimos sobre QGIS, así que no se preocupen. Todo lo que mostremos y lo que vamos a ver va a ser una partecita y será el puntapié para que ustedes sigan avanzando o aprendiendo sobre el uso del programa. Y finalmente también, si nos da el tiempo, vamos a mostrar algunas experiencias y algunas aplicaciones del programa, de los sistemas de información geográfica. Algunas experiencias propias y sobre todo compartidas. Entonces, simplemente venimos como facilitadores. No vamos a impartir demasiado conocimiento, sino que lo vamos a compartir con ustedes. Y voy a empezar por quizás lo más importante de toda esta temática. Y algo a lo que muchas veces no estamos habituados. Y es una pregunta y tiene que ver con qué es un dato geográfico. Si alguno se anima, si alguno se anima, me puede tirar una mano y decirme qué le parece que significa o qué es un dato geográfico. Qué se imaginan, qué puede, qué características debería tener un dato geográfico o cómo puede estar compuesto. ¿Alguno se anima? ¿Alguno...? Yo me atrevo. Vamos, ¿quién fue? Jorge. Jorge Ferreira. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Jorge, Jorge. ¿Cómo estás? Me atrevo de atrevido nada más que soy, ¿no? Sí, excelente. Voy a la etimología de la palabra que es geográfico. O sea, evidentemente es un dato que incluye alguna gráfica elaborada de alguna manera y que tiene que ver con lo geológico, no únicamente tal vez, pero en principio podría ser por ahí. No sé si me equivoco mucho. No, no, no. Estamos bien. Quizás no está completo, pero vamos bien. Bien. Latitud, longitud, dicen. Bueno, posición. Perfecto. Tiene que estar sí o sí georreferenciado con un sistema de coordenado. Perfecto. Bien. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Porque me falta algo ahí. Pero, pero vamos bien. Alfredo abrió el micrófono. Vamos, Alfredo. Propografía, dicen. Bien. Datos geográficos. Bueno, vamos a trabajar hoy con datos geográficos. Eso, eso es lo importante. Vamos a trabajar con datos geográficos. El dato, ya vamos a ver cómo está compuesto, qué significa un dato geográfico, pero tiene que ver un poco con lo que dijo Leo, con lo que dijo Jorge, se me fue el nombre, perdón. Sí, Jorge. Tiene que ver, una parte importante tiene que ver con la posición. Datos georreferenciados. Geográfico. Geográfico. Sí, geográfico. Perfecto, Juanjo. Estamos hablando de la posición. Esa es una parte. La otra parte importante son los atributos, la información que tiene allí dentro, más allá de la posición, información y características que nos van a caracterizar, valga la redundancia, la naturaleza del fenómeno. Bien. Bueno, vamos a seguir avanzando con algunos conceptos generales que nos parece importante destacar y es aclarar un poco esto de sig, gis, qgis, ide. Son estas palabras, que se nos van mezclando, entendemos, pero muchas veces no distinguimos a qué estamos haciendo referencia. Bueno, importante primero es entender que no son lo mismo cuando hablamos de sig o de gis en inglés, no nos referimos a un software, no nos referimos a un programa. El sig no es un programa, sino que es un sistema, una composición, en donde cada elemento es importante. Y allí vamos a encontrarnos con la calidad de los datos, tener una metodología consistente, tener capacidad de procesamiento de esos datos, o sea, tener una infraestructura. Tener también la capacidad del personal para que tiene la técnica y que lleva adelante estos procesos. Y todo eso es tan importante como la plataforma. Las plataformas más conocidas son ArcGIS, a través de su programa ArcMap, esto es de ESRI, son programas con licencia. Y otros programas como GBSIG o QGIS, que son de la fundación OSGEO, de OpenStreetMap, que son software o plataformas libres y de código abierto. El QGIS es una plataforma, un entorno de código abierto que permite gestionar la información y los datos geográficos. Simplemente eso. Entonces, QGIS nos va a proporcionar la capacidad, a través de distintas funciones básicas, de visualizar, gestionar y editar y analizar esos datos. Y después, lógicamente, componer o crear mapas. Eso me parece importante destacar. Después vamos a ahondar un poquito en lo que significa la IDE, Infraestructura de Datos Espaciales. Pero vamos a avanzar con qué es un sistema de información geográfica. Y básicamente se define a partir de la interacción o de la integración de sus componentes. Los componentes básicos son 5, son los datos, es decir, la información sistematizada, el software o los programas de estas plataformas y también sus algoritmos. La infraestructura, el hardware, es decir, ese soporte duro que nos permite procesar esos datos. Los métodos o los procedimientos que van a ir poniendo normas para llevar a cabo los distintos pasos y llegar a un determinado objetivo. Y los recursos humanos, es decir, tener técnicos capacitados para gestionar toda esta información. Y ahí es importante entender el por qué o por qué esta temática en el Colegio de Arquitectos, por qué esta temática dentro del ámbito de los arquitectos. Y básicamente porque para poder tener un SIG, como se dice comúnmente, dentro de una oficina, dentro de un equipo orientado a la gestión territorial, va a aparecer un arquitecto o un técnico, un profesional que entienda sobre la temática, pero que de alguna manera forme parte de este sistema, ¿no? Eso es importante y entender nuestra posición, nuestro rol en estos sistemas como profesionales, como arquitectos o como miembros de equipos multidisciplinarios. Nos va a llevar, de alguna manera, a interactuar con distintas profesiones, con distintos oficios. Y eso es sumamente importante. Bueno, y el SIG, en definitiva, es un sistema que integra, ya dijimos, la tecnología, las personas, los datos georreferenciados. Y de alguna manera, su principal función va a ser capturar, analizar, almacenar, editar y representar la información geográfica. ¿Bien? Acá hago una pausa y pongo hincapié en esto de cómo represento el territorio. Y vuelvo al inicio, en donde les hablaba del modelo conceptual, es decir, comprender la realidad del territorio y su comportamiento. Vamos a tener un modelo de representación, una forma de agarrar el modelo conceptual y sus características y sistematizarlo. Y luego, al final, el modelo lógico, ese modelo al que queremos llegar, que es un esquema de cómo almacenar los distintos elementos de los modelos anteriores. Y sobre todo, la relación entre estos elementos. Entonces, vamos a pasar de la realidad del territorio a distintos modelos lógicos. Eso es lo que nos permite, de alguna manera, los sistemas de información geográfica. Espero no estar aburriéndolos, ya vamos a llegar al programa, a mostrar algunas herramientas, pero nos parece fundamental que todos entendamos estas cuestiones. Porque la intención de la charla o de este encuentro es motivarlos a no quedarse en el uso de un programa, de un software, sino involucrarse y entender que no sirve saber una determinada herramienta si uno no está dentro de un sistema en donde se relaciona con otros componentes. Bueno, y caemos, lógicamente, en esto que tiene que ver con el dato geográfico, los datos geográficos. Todos los elementos del espacio geográfico están definidos por sus propiedades espaciales y una serie de valores asociados. Es un poco lo que les completaba yo en esa definición del dato geográfico. Vamos a tener un componente espacial que tiene que ver con su geometría, con su posición, con eso que ustedes mencionaban, su posición en un sistema de referencias. Y que va a responder, fundamentalmente, a la pregunta de dónde. Y luego una componente temática que tiene que ver con sus atributos, con sus características, con la naturaleza del fenómeno y que va a responder el qué. Entonces, en el dato geográfico tenemos qué y tenemos dónde. Bien. Y todo esto, toda esta información va a estar dividida en capas y de alguna manera va a estar organizada en esas capas. Bien. Entonces, una vez dicho esto, pasamos a entender cómo se representa dentro de un sistema de información geográfica la realidad. La realidad geográfica tiene que procesarse en un formato que pueda ser entendido por la compu, digamos, por esa infraestructura y que pueda ser susceptible de análisis. Entonces, tenemos básicamente, vamos a pasar de la realidad a dos módulos básicos. Un modelo es vectorial, el otro modelo es raster. En general, por nuestra formación, estamos habituados a esto que les decía antes, de trabajar con capas de información, porque la mayoría de los programas que usamos se gestionan así. Y también estamos habituados a trabajar con modelos vectoriales, con modelos raster. Si han usado AutoCAD o han usado Photoshop, han trabajado con vectores y han trabajado con imágenes. El modelo vectorial es aquel en donde la información gráfica se almacena por medio de coordenadas. Y los elementos son puntos, líneas y polígonos. En cambio, el modelo raster es una matriz de celdas en la que cada celda contiene un valor determinado. La unidad básica, la unidad de menor información es el pixel. Ya estamos bastante habituados, así que no me voy a detener en estas cuestiones. Es importante simplemente entender que en estos programas como QGIS vamos a trabajar tanto con vectores como con raster. Y podemos hasta combinarlos. Bueno, y dato no menor o cuestión no menor tiene que ver con la posición en el espacio geográfico. Que se establece a partir de convenciones. Esas convenciones son los sistemas de coordenadas. Son convenciones físico-matemáticas en donde se establecen determinados parámetros para ubicar un punto en el espacio. Para trabajar con QGIS y con los sistemas de información geográfica, generalmente pasamos de un sistema de coordenadas geográficas, como verán en la imagen de la izquierda, esas coordenadas geográficas son aquellas que tienen valores angulares. Y pasamos, bueno, un poco mencionaban ahí en el chat esta cuestión de la latitud y la longitud, bien, posición con valores angulares. Y tenemos que pasar a sistemas de coordenadas proyectadas, ¿sí? En donde esas coordenadas son planas y localizan el punto a través de distancias, ¿sí? Respecto a un origen. Esto es la distancia a los ejes. Pero, entre medio, necesitamos de proyecciones, proyecciones cartográficas que son transformaciones para representar ese cuerpo esférico en un plano. Bien. Y tenemos que saber que esas proyecciones implican ciertas distorsiones. Así que es importante tener en cuenta que lo que estamos viendo en programas como QGIS son planos que tienen cierta distorsión, ¿no? Eso es fundamental, pero que nos ayudan a calcular distancias y ya lo vamos a ver. El sistema geométrico de referencia empleado en Argentina es el sistema Gauss-Kruger. También importante mencionarlo porque es parte de la configuración de QGIS. Uno cuando empieza a trabajar con las capas y con los elementos geográficos, tiene que prestar muchísima atención a estar cumpliendo con esa convención. Bueno, los sistemas de información geográfica y, en este caso, herramientas o plataformas como QGIS, tienen usos múltiples. Nos ayudan en el inventario, en el registro, en el análisis espacial, en la representación, en la gestión y control y la evaluación de cómo evoluciona el territorio. Entonces, en el tratamiento de los datos, vamos a poder registrar de manera sistemática la información referida a estos datos geográficos que mencionamos antes, que es lo que comúnmente se llama como mapear. Pero también nos posibilitan el análisis de superposición de capas para identificar determinadas áreas para el desarrollo o investigar una variedad de escenarios o modelos predictivos, es decir, proyectar dentro de estos sistemas. Podemos proyectar a través de la relación de los datos. Podemos planificar también, es decir, la planificación estratégica que nos permite identificar espacios de solución y proporcionar también otros insumos para otros estudios en cuanto a lo que tiene que ver con la implementación de planes urbanos y, sobre todo, la toma de decisiones colectivas en lo que tiene que ver con la gestión del territorio. Entonces, dicho esto, los sistemas de información geográfica tienen aplicaciones reales y complejas y no solo se trata de hacer mapas, sino de desarrollar sistemas que integren las distintas piezas, los distintos componentes que mencionamos antes y que permitan el funcionamiento del sistema para lograr los objetivos en la gestión del territorio. Bueno, hasta acá no se durmió nadie, ¿no? O se durmieron todos, no sé. No los veo porque estoy mirando la presentación. No, aquí estamos, estamos, sí. Bien, bien, Leo. Bueno, uno por lo menos. Bueno, saliendo un poco de esta cuestión de los sistemas de información geográfica, también nos parecía importante conversar o poner sobre la mesa algunos temas o algunas cuestiones referidas a la gestión territorial propiamente dicha y sobre todo el ciclo de la gestión territorial. Me enseñaron un poco este ABC de la gestión territorial y que aplica a cuestiones que inclusive desarrollamos en la diaria y en la rutina y en la vida cotidiana. Y a veces cuesta implementarlo en estas cuestiones que son inclusive mucho más importantes o relevantes. Puse la imagen del termómetro porque seguramente todos, cuando nos sentimos mal o cuando otro se siente mal, lo primero que hace es preguntarle o tratar de tomar el dato de la temperatura, ¿no? Me siento mal, tenés, a ver, tenés fiebre y tendemos naturalmente a medir. Entonces, automáticamente medimos, medimos porque necesitamos ese dato y con ese dato construimos información rápidamente y porque conocemos y sabemos que a partir de 37 grados ya estamos en un cuadro febril. y bueno, con ese conocimiento podemos actuar, podemos tomar decisiones y podemos encaminar alguna solución, ya sea ir al médico, llamar al médico o darnos una ducha de agua fría, acostarnos a descansar. En definitiva, estamos bajo ese ciclo que tiene que ver con medir, conocer y actuar. Y es el ABC de la gestión territorial. Muchas veces está la tentación de, ante determinado problema o problemática o situación territorial, estoy hablando lógicamente, actuarnos, queremos transformar. Ya, esto debería ser así y empezamos a proyectar y empezamos a trabajar con esa acción. Y en mi corta experiencia aprendí que lo mejor es tomar los datos, medir, procesar esa información, analizarla y después finalmente actuar. Acá pongo un brevísimo ejemplo en el que estuve involucrado como parte de un gran equipo y que tiene que ver con este ciclo, no fue así tan lineal como muestran las imágenes, pero tiene que ver con la recolección de los datos en el territorio, el procesamiento de esa información, sumar atributos, sumar variables de otros lugares, analizarlos, superponer esas capas, generar nuevos conocimientos, generar un nuevo mapa, generar información y a partir de esa información, obteniendo esa sumatoria de conocimiento, poder generar nuevos estudios. En este caso, la imagen de la derecha muestra un pequeño estudio que hicimos en la ciudad de Córdoba, en donde cruzábamos información referida al valor del suelo y al cambio de normativa, puntualmente en la calle Tejeda, en donde hubo un cambio grande en la normativa de uso residencial, residencial y oficinas y se pudo evaluar el impacto que tuvo ese cambio. Así como este ejemplo, seguramente hay miles, pero me parecía interesante graficarlo de esta manera. Bueno, y finalmente, como les decía, en ese primer diapo del SIG, el QGIS y la IDE, importante aclarar esta cuestión de qué es o cómo llegamos a una infraestructura de datos espaciales, es parte de la evolución, de la maduración de la tecnología aplicada al conocimiento del territorio, al análisis y la gestión del territorio, que nos lleva de pasar del uso de datos sueltos, de información dispersa, a la construcción de un sistema de información geográfica, un sistema en particular, muchas veces cerrado, con sus componentes bien definidos, que ya los nombramos. Todo esto muta o evoluciona en la integración de una IDE. Una IDE que básicamente contiene datos abiertos, con estándares de calidad, aprovechando la competencia de cada actor, o de cada institución, o de cada productor de los datos, y sobre todo no duplicando el trabajo. Entonces, de esa manera, la IDE, la infraestructura de datos espaciales, puede potenciar la cooperación entre todas las disciplinas, entre los distintos actores, y de esa manera le da también multifinalidad a los datos. Es decir, los datos no están cerrados bajo un solo sistema, en donde solo el actor que construyó esos datos los puede usar y nadie más, sino que esos datos se pueden intercambiar, cumplen con determinados estándares, con determinadas normas, y eso facilita mucho su uso. Sobre todo porque cuesta muchísimo construir la información, cuesta mucho construir los datos, recolectar esos datos. Entonces, la IDE trae un poco esa solución de cooperación y multifinalidad de los datos. Todo esto, generalmente, las IDEs lo disponen a través de geoportales, en donde cuidan mucho sus estándares, y ponen a disposición datos y determinados servicios. Ya lo vamos a ver y lo vamos a poder ejemplificar con IDECOR, que es la IDE de la provincia de Córdoba, en donde tuve el agrado de participar durante muchísimos años. Y es un gran ejemplo de cómo se trabaja con los datos y dentro de una IDE. Bueno, hasta acá, creo que cumplí con el tiempo, aceleré en algunos momentos, pero estamos dentro de esos 45 minutos que prometimos. De la primera parte, que es una parte conceptual, vamos a hacer una pausa, y después de esa pausa vamos a empezar a usar el QGIS y a mostrar algunas herramientas de QGIS que nos van a servir en esto de la gestión de los datos, sobre todo en la gestión de los datos para la interpretación del territorio. Antes de cortar, les dejo así la zanahoria, para que se vayan pensando en QGIS es una plataforma libre y de código abierto, es decir, ustedes pueden descargarla de manera gratuita, y que tenga código abierto implica que todos los usuarios puedan ir aportando de alguna manera mejoras. Entonces, está en constante evolución y seguramente la versión que hoy se descarguen ustedes sea más nueva que la que yo tengo instalada o la que tiene instalada Anita en la compu, pero no importa, sigue siendo de alguna manera la misma base y va siempre mejorando. La interfaz es una interfaz muy amigable, muy simple, en donde tienen una barra de menú, ya vamos a estar trabajando con eso, en la parte superior, como en la mayoría de los programas. A continuación tiene una barra de herramientas, muy didáctica. Generalmente, por default, a mano izquierda se va a desplegar el panel navegador y el panel de gestor de capas. Con esos dos paneles vamos a ir gestionando la información y sobre mano derecha van a encontrar la caja de procesos o la caja de herramientas en donde pueden ir seleccionando y buscando las distintas herramientas. Bueno, ahí dispusimos en la parte central el mapa y la tabla de atributos, los dos componentes del dato geográfico, la posición y sus atributos o características, pero la tabla de atributos puede flotar o puede ser una ventana independiente. Y en la parte inferior del visor van a encontrar la barra de estado donde se pueden ver la escala, el sistema de coordenadas que estemos usando y si seleccionamos o no seleccionamos algún objeto. En fin, nos va dando algo de información respecto a lo que está sucediendo en la plataforma. Importante aclarar que QGIS funciona como un visor. Y entonces trae información que tenemos almacenada ya sea de manera local como también en otros servidores. Pueden ser servidores online, servidores nube, como se conoce. Entonces va a desplegar esa información en el visor y vamos a hacer algunas aclaraciones después respecto a cómo se modifican o cómo se edita esos datos. Bueno, como les dijimos, es un poco ambicioso en contenidos el encuentro, pero vamos a hacer una introducción al interfaz. Algo de lo que estuve hablando recién. Vamos a ver algo de digitalización, si podemos. Aunque este capítulo es un capítulo por ahí más extenso. Vamos a trabajar sobre la gestión de datos puntualmente. Cómo trabajar con la tabla de atributos. Cómo gestionar las propiedades de las capas. Pintrar, unir y demás. Vamos a ver algo, creo, si nos da el tiempo, de análisis espacial o herramientas de geoprocesos. Y finalmente, algunos tips o algunas cuestiones, algunos aspectos de la elaboración de cartografía y cómo gestionar el layout. O por lo menos, cuáles son las posibilidades para que ustedes se lleven con un vistazo general del programa. Bueno, dicho esto, hacemos un corte para tomar un café y descansar un poquito. Y en 10 minutos, Patricia, volvemos. Sí, son 19 y 20, así que 19 y 30. Bárbaro. Nos encontramos de nuevo. Ahí nos queda una hora para. Claro, para desarrollar. Lo que quería avisarles a todos es que se unan al chat, así pueden hacer preguntas y comentarios desde ahí, los que no se animen a hablar por micrófono. Entonces, vayan ahí haciendo los comentarios y al final de la charla, bueno, Tomás puede ir contestando, me parece. Bárbaro, gracias. Bueno, perfecto. Hasta luego. Gracias. 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 , gracias. ¿Todos? Hola, Tomás. Sí, ya son y 35, así que yo diría que inicié ya. Vamos a hacer de nuevo el curso. Bueno, gracias. Bárbaro. Voy a compartir pantalla yo ahora. Bueno. Bien, ahí está. Ahí está compartiendo. Bueno. Bueno, para los que todavía no han descargado el programa, que no han sido tan explotivos como el programa, porque esta es la página de QGIS, que tiene la ventaja de ser un software libre. Entonces, bueno, el que quiere y puede, dona y colabora con el proyecto y el que no puede, lo puede descargar gratuito sin ninguna limitación. Es muy simple. La única cuestión a tener en cuenta es, al momento de descargar, el botón verde grande te permite descargar la última versión disponible. Pero, por lo general, la última versión disponible es una versión que está siendo testeada y que está siendo mejorada constantemente. Entonces, generalmente, lo que conviene es descargar la que está en este link más clarito abajo, más disimulado, que es la versión estable. La versión más estable, última más estable. Bueno, eso como dato para tener en cuenta. Bueno, voy a abrir el programa. Yo tengo descargada esta versión, pero como ven, ya hay una versión estable que es más nueva que la que yo tengo. Pero, bueno, están todo el tiempo actualizando. Sacan varias actualizaciones al año, así que un par por lo menos. Bueno, cuando abrimos el programa, nos vamos a encontrar probablemente los que lo han instalado por primera vez no tengan ningún proyecto reciente, obviamente. Nos vamos a encontrar con lo que mostró Tomás hace un rato, la interfaz. Yo voy a abrir un proyecto nuevo vacío para empezar. Y es posible que no todos tengan esta diagramación que tiene, ¿sí? Que no aparezca este costado que tiene el panel de procesos o que no tenga el panel navegador. Eso se suma, digamos, con mucha facilidad a la visualización con botón derecho sobre las barras de menú. Y ahí elegimos el panel navegador. Yo tengo, hay 2 porque lo he vuelto a cargar. Y el panel navegador es el de acá al costado donde aparecen todas las rutas para poder cargar los, las capas, los elementos, los geoservicios, todo lo que nosotros tengamos en nuestras computadoras. Nada, son las carpetas, digamos, de la computadora. El de capas, que está acá abajo, el panel de capas. Ahí se encuentra. El de proceso, el de barra de procesos, que es este de acá. Que acá tenemos todas las herramientas más complejas que las podemos encontrar muy fácil empezando a tipear. Si tenemos idea más o menos de qué es lo que hacen, con poner un par de letras generalmente nos tira las opciones referidas a lo que nosotros estamos buscando. Y, bueno, y otras más de digitalización, digitalización avanzada y otras herramientas que ahora no vamos a sumar, pero que en la medida que van usando el programa y que se van interiorizando y las quieren agregar, se suman desde acá. Bueno, cuando abrimos el programa no hay nada. Entonces, lo que tenemos primero que hacer es poner un mapa, una referencia, una base para que sepamos en qué parte del globo nos encontramos, ¿no? Para eso tenemos un par de opciones. Una es instalando un plugin dentro de Fugis. Fugis tiene una cantidad de plugins muy grande porque al ser de código abierto y ser colaborativo, los usuarios van creando, los que saben programar, van creando todas las herramientas que van necesitando a medida que usan el programa. Y como es abierto, lo ponen a disposición de todos. Una vez que es testeado, se suma a la batería de plugins. Entonces, los complementos se instalan desde acá, de la barra de menú. En esta opción que dice Manage and Install Plugins. Una vez que abrimos, te abre el repositorio de plugins. Me está conectando, está demorando un poquito, pero ahí va a abrir. Bueno, mientras tanto, está bueno aclarar y ya lo vamos a ver mientras vayamos avanzando con el ejercicio y seguramente ustedes en su experiencia en el uso del programa, van a notar que el programa admite diferentes entradas, por decirlo de alguna manera. Es decir, que las herramientas disponibles las podemos encontrar a través de distintos caminos. Muchos saben usar AutoCAD. En AutoCAD uno puede acceder a través de los íconos, pero también puede acceder a través de los shortcuts, escribiendo los atajos. En este caso, bueno, también, inclusive, los íconos o las opciones están distribuidas en distintos lugares de la plataforma. Así que eso también está bueno, Saro. Bueno, ahí abrió. Acá al costado tenemos como unos pequeños filtros para ver si están instalados o no instalados bien y si son de seteo. En todos vamos a poner Quick Map Services. Yo acá lo tengo tiqueado porque yo ya lo tengo instalado. Entonces, van a seleccionar esa opción y le van a dar Instalar al plugin. Con esta herramienta, desde web, van a poder acceder a un repositorio de mapas que están disponibles, gratuitos, en la web. Bien, estos se linkean como un geoservicio que ya vamos a ahondar en eso, pero desde un plugin. Entonces, antes, para poder tener toda esta lista de mapas, inclusive más, porque yo acá tengo filtrado, van a ir a Settings. Y en la última pestaña, donde dice More Services, van a apretar este botón que dice obtener el pack de, no sé, contribución. Yo no voy a apretar porque tardo un poco en cargar y yo ya los tengo todos cargados. Lo que sí, en la visibilidad, yo destildé los que no me interesan y dejé tildado nada más los que sí me interesan. Bien. Si yo acá tildo o destildo, en la lista que mostré recién, me aparecen más o menos mapas. Por ejemplo, voy a destildar algunos. Y van a ver ahora que tengo menos acá arriba. Y una vez que tienen estos acá linkeados, es simplemente hacer doble clic en el mapa que les interesa. Que puede ser el de Google, puede ser el de Bing, el de Erie, bueno, cualquiera. Este que es el de OpenStreet es una buena opción. Y ahí se carga el mapa. Una cosa a tener en cuenta es que la mayoría de estos mapas están hechos con proyecciones, digamos, con sistemas de referencia que tienen proyecciones genéricas. Nosotros, al estar ubicados y trabajar en Córdoba, nos conviene trabajar con un sistema de referencia que está optimizado para nuestra región. Y que es el sistema de referencia con el que trabaja el IGN. Y para elegirlo, hay varios lugares donde lo podemos elegir, pero el más directo y el más fácil es en el botón este, en la esquina inferior derecha de la pantalla, que tiene el mundito con el cono de la referencia. Apretamos ahí y ahí vemos que está en este, que es el que viene por default cuando aparece el programa. Y que incluso cuando cargamos un mapa de estos servicios, digamos, que son de otros lados, extranjeros, nos van a venir con este sistema de referencia. Y acá lo que nosotros tenemos que elegir es buscar, lo podemos buscar y filtrar acá en la fila. Yo ya lo tengo acá porque lo uso todo el tiempo. El POSGAR 98, Argentina 4. La faja 4 corresponde a la faja esta, que es donde se encuentra Córdoba. Y nosotros acá, acá me aparecen las demás, ven, ahí, si vamos moviendo, va elegiendo distintos sectores, distintas franjas del país. La 4 es la que corresponde a Córdoba. Si estuviéramos trabajando en Buenos Aires, tendríamos que elegir la 6. Entonces, acá la aplicamos. Y OK. Y esto es importante tener en cuenta que cada tanto hay que chequear que no se nos haya cambiado por accidente el sistema de referencia coordenada porque nos puede después traer algunos errores y algunos problemas cuando queremos hacer procesos. Recuerden lo que habíamos hablado de las convenciones. Esto es, digamos, no es que yo elijo caprichosamente POSGAR 98 o paja 4, sino que es una convención para que todos trabajemos sobre el mismo sistema de referencias. Otra posibilidad es, a través de los XYZ tiles, que ahora les voy a mostrar cuáles son, cargar distintos mapas. Por ejemplo, acá tenemos los mapas base del IGN, que es el ArgenMap. Podríamos copiar esta dirección, ¿sí? ArgenMap, copiamos esta dirección y cargamos en el panel navegador donde dice XYZ tiles. Yo ya lo tengo cargado porque tengo cargado un compendio, pero les voy a mostrar cómo. Vamos al botón derecho, ponemos nueva conexión. Acá le ponemos el nombre, que sería el IGN. El ArgenMap, por ejemplo. Ah, yo ya lo tengo cargado como ArgenMap, le vamos a poner IGN. Y acá pegamos esa dirección que acabamos de copiar. Entonces, le damos OK, la buscamos acá. ¿Ven? Yo en ArgenMap ya la tenía. Acá está IGN. Le doy doble clic y me la carga. Está tardando, pero. Medio lenta la conexión ahí, me parece. Y podemos chequear que no se movió el sistema de referencia, sigue siendo el mismo. Estoy muy lejos de la escala, por eso. Mirá. Bueno, mientras piensa. Mientras suma. Ahí lo que hice fue hacer un zoom a la capa. En realidad, esta capa es muy grande, entonces no tiene mucho sentido. Eso cuando tenemos un elemento, te hace sumar a los elementos y está bueno porque te vuelve cuando te vas dejo. Lo vamos a usar. Bueno, mientras carga, vamos a ir completando algo de información. Yo lo que voy a poner, voy a trabajar sobre Cosquín. Voy a poner algunos ejemplos porque, bueno, es uno de los municipios que ha compartido los datos del municipio a través de la ID provincial y que están disponibles desde Mapas Córdoba. Les voy a mostrar en la web. Mapas Córdoba tiene un sector en donde están las descargas, donde uno puede descargar información. Yo acá ya tengo descargado unas cosas, pero les voy a mostrar desde dónde. En ciudades. Yo descargué desde Cosquín, los barrios, los ejes de calle, bueno, distintas cosas. Y los descargué en este primer formato, que es el formato shape. La mayoría de la información que hay por ahora en la web, la de IGN y desde la ID provincial, está en este formato. No es el formato con el que vamos a trabajar porque ahora ya hay formatos más que están optimizados ya para trabajar, que son mejores. Pero, bueno, estos durante mucho tiempo fueron los mejores formatos para trabajar. Entonces, ya hay mucha información creada en este formato y, bueno, no lo van a cambiar por ahora. Van a tardar en actualizar la imagen. Descargamos acá este que es SHP. Que cuando lo descargamos viene un archivo rariado, un zip, te trae por dentro, te trae dentro, por ejemplo, este barrio, este compendio de archivos. Trae 5 archivos, ¿sí? Que son todos necesarios para que la información esté completa. Nosotros al archivo, al programa, le vamos a cargar el shape, el SHP. Y los demás van a venir a completar la información que llama este archivo shape, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a cargar este de los barrios. Que simplemente con arrastrar y pegar se cargan. ¿Ven? Ahí aparece un puntito y si yo le como sumo a la capa ahora, me acerca hasta el lugar donde está la información. ¿Bien? Esa es una de las formas de cargar información. Otra forma es con los geoservicios. Yo voy a cargar ahora una más que tengo descargada porque está acotada la información, que son las parcelas que descargué de Catastro. O sea, dentro de Mapas Córdoba, dentro de Mapas Córdoba, ya no en ciudades, sino en Catastro, en parcelas. Esta es una capa que es muy grande porque tiene todas las parcelas de la provincia. Entonces, si nosotros queremos trabajar con el geoservicio de las parcelas, va a ser muy pesado. Porque piensen que todo el tiempo va a estar llamando toda la información esa desde la web. Entonces, como yo voy a trabajar sobre una ciudad, lo que hago es descargar. Como es muy grande el archivo, acá no te permite descargar todo. Te permite descargar también por partes. Entonces, yo descargo desde la web la pedanía que le corresponde a Cosquín, que es Rosario. No lo voy a descargar de nuevo porque ya lo descargué. Y de ahí tengo la información de Catastro reducida en el área, un poquito más del área, pero en el área que necesito trabajar. Entonces, yo acá ya la había descargado, ya la había desipiado y la puedo traer. Bien. Y vemos que tiene más que el área de Cosquín. Si yo pongo los barrios de Cosquín por arriba, vemos que solamente en este sector se superponen. Entonces, lo que yo puedo hacer para ver las parcelas que me interesan nada más es ponerle un filtro a la capa. Dando doble clic sobre la capa, se abren las propiedades de la capa. Otra forma es botón derecho, propiedades. Otra forma es desde arriba, desde layer, propiedades. Bueno, hay muchas formas. Pero doble clic es más fácil. Acá nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, hay muchas formas de filtrar. Una de las formas podemos categorizar a través del campo de la localidad y ponerle un color a cada uno y después apagar. Lo voy a hacer de esa forma ahora. Y después apagar las que no me interesan. Esa es una de las formas. Entonces, acá en localidad vamos a pedirle que nos ponga la clasificación. Ahí me dice cada una. Lo aplico. Y acá me queda un desplegable. No vienen los colores que puse lo que quedó. Apagamos todos los que no nos interesan y nos queda Cosquín. Esa es una forma. Bueno, ahora quedó esto por arriba y por eso no se ve. Esto, igual que en todos los programas a los que estamos acostumbrados a trabajar, el orden de las capas tiene que ver con la visibilidad, ¿no? Pero, bueno, hay que tener cuidado con eso, que siempre las capas que son de líneas y de puntos queden por arriba de la superficie para que no se queden ocultas, digamos. Y el orden de las capas de mayor a menor en superficie también, para poder tener una buena legibilidad del plano. Esta es una forma. Otra forma, le voy a sacar esta categorización. Otra forma es... Otra forma es... Ponerle un filtro a la capa. Entonces, con botón derecho, filtro, podemos elegir el campo por el que queremos filtrar. Yo voy a poner localidad. Que sea igual a... Y acá puedo buscar, porque tenés que poner el campo tal cual como figura el nombre del campo, el nombre del atributo como figura en la tabla. Si no está tal cual, no te lo va a leer. Entonces, acá podés poner sample para que te muestre cómo está escrito. Porque si tiene tilde y vos le pusiste sin tilde o al revés, no te lo va a traer. Y con doble clic lo sumamos. Entonces, yo hice doble clic acá en el campo, puse el operador que es igual y doble clic en el valor. Entonces, le doy OK y ahí me filtra las parcelas y solo me muestra las que coinciden con la localidad cost-in. Voy a frenar en una cosita que es importante. Y vamos a insistir en esto. Abrir la tabla de atributos, por favor. ¿De parqueras? Sí. O de barrios. No importa. Pero lo importante me parece destacar es que cuando trabajamos con datos, con datos geográficos, insistimos en esta cuestión de el componente espacial que ya estuvo explicando Anita respecto a los sistemas de coordenadas y estar atentos a eso, a las proyecciones, a las transformaciones y a la posición de las capas. Pero también, ¿qué información me trae asociada? Es decir, yo tengo los elementos, tengo las parcelas o tengo los barrios que son polígonos. En cualquiera de las dos capas estamos viendo que son polígonos. Podemos ver que están completas o que cubren el espacio porque agregamos una imagen satelital. Pero, ¿qué información me trae? ¿Con qué información estoy trabajando? Y estoy trabajando con la tabla de atributos. O sea, no trabajo solo con polígonos, trabajo con la tabla asociada. Bueno, Anita, como conoce la tabla, pudo empezar a filtrar y a seleccionar. En cambio, cuando no conocemos, es importante revisar, a ver, ¿qué info me trajo? ¿Me trajo el pari de parcela? ¿Tengo que saber qué significa? ¿Me trajo la nomenclatura? ¿Si el tipo de parcela? ¿El tipo de evaluación? ¿El estado? Todas esas características las tengo que conocer, tengo que saber qué significan, porque a través de eso voy a empezar a trabajar con los datos. Eso es fundamental para la gestión de los datos. Y eso es también parte de lo que decimos siempre, bueno, lo que cuesta construir estas tablas, que, por ejemplo, cuando abrimos la tabla de atributos arriba, nos dice el nombre de la capa, la cantidad de objetos que tiene, en este caso casi 15.000 objetos. Y, bueno, y si estamos filtrando o seleccionando algún objeto. Entonces, imagínense 15.000 polígonos con todas esas características ya que los escriben. Y estos son 15.000 porque yo los filtré, si no hubiera filtrado desde afuera de la capa, tenían bastantes más. Bueno, entonces, como dice Tomás, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando traemos información es revisar la tabla de atributos, porque de acuerdo a qué información nos trae, vamos a saber qué operaciones podemos realizar y cuáles no. Si no tenemos la información de la localidad, no podemos filtrar por localidad claramente. Bueno. Después vamos a trabajar un poco más sobre la tabla de atributos. Ahora quiero cargar de otra forma capas para que vean cómo trabajar con geoservicios. Que, bueno, la ventaja de trabajar con geoservicios es que no tengo que descargar la información. La desventaja es que sí o sí lo tenés que hacer online y tenés que tener acceso a internet y que va a estar todo el tiempo haciendo tráfico de datos. Entonces, si tenés una mala señal de internet, te va a costar, se te va a clavar. Y, nada, eso. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Pero la ventaja es que estamos trabajando con datos abiertos, actualizados, que los brinda, digamos, el que construyó la información y que están normalizados. Y eso también es súper importante. Pero, bueno, de todas maneras, la descarga dentro de estos sitios, dentro de las guides, suele tener, digamos, esas condiciones. Distinto es a que, no sé, alguien me comparta o me pase alguna capa que no sé cómo está construida, no tengo sus metadatos. Por ejemplo, si nosotros vamos a usar una capa para construir información propia y hacer recortes o hacer nuevas capas con información parcial de lo que las originales tenían, no tiene sentido descargar las capas si no vinculamos el geoservicio y las nuevas capas que creemos iban a ser locales nuestras, iban a estar en nuestras computadoras, iban a ser, digamos, de nuestra propiedad. Y eso es importante también para saber, para cuando se trabaja en equipo, que todo lo que es capas locales en tu computadora, si no están puestas en un servidor, no están en una carpeta compartida, las vas a tener que compartir cada vez. Y si trabajas con geoservicios o con una IDE o con una carpeta de archivos compartidos, bueno, eso sí va a estar actualizado para todos los integrantes. Bueno, entonces, para vincular un geoservicio, vamos a ir a esta pestaña de geoservicios de mapas Córdoba, por ejemplo, también en el IGN tenemos geoservicios. De hecho, este mapa que nosotros cargamos antes es un geoservicio, pero por el tipo de mapa, por ser un raster, un archivo raster, que como contaba Tomás, está hecho a base de píxeles. La información está a base de píxeles y la característica que tiene es que no es editable este tipo de capas, ¿sí? Es solo de visualización. Nosotros no podemos modificar esa capa raster. Pero tenemos también otros tipos de capas vectoriales también dentro del IGN, ¿ven? Acá tenemos también las direcciones para vincular los geoservicios del IGN. Ahora voy a trabajar con mapas Córdoba porque estamos en Cosquín, que no tiene la información IGN, sino que lo tiene acá en la ID provincial. Entonces, voy a ir a cualquiera. En realidad, porque yo ya lo estoy con todos ninteados, solo les voy a mostrar. Vamos a buscar el de ciudades. Vamos a ir a Cosquín. Y, por ejemplo, vamos a copiar el eje de calles. Acá, cuando abrimos, nos da 2 opciones, ¿sí? El WMS y el WFS. El WFS es el que vamos a elegir porque es el que tiene los features, ¿sí? Los elementos. Tiene los elementos para poder trabajar con esos elementos. Y nosotros podemos editar esas capas, podemos trabajar sobre eso. Lo que no vamos a poder hacer es guardarlo, sino que lo vamos a poder guardar como. Entonces, lo vamos a crear. Cuando terminemos de trabajar con eso, lo vamos a guardar en una capa local. Lo vamos a tener en esa información trabajada y transformada. Con el botón de acá al costado, o seleccionando y haciendo copiar y pegar, ahí te copia el enlace. Y una vez que tenemos el enlace copiado, vamos a esta pestaña del explorador, de la ventana del explorador, del navegador, que dice WFS. Vamos a botón derecho y nueva conexión. Igual que hicimos con el XYZ tiles, ponemos un nombre, que yo, como ven, ya tengo acá cargado y decor no lo voy a volver a hacer, pero le ponemos el nombre que nos sirva de referencia después para encontrar, sobre todo si trabajamos con muchos geoservicios, por ejemplo, del origen de la fuente de la información. Y acá en URL pegamos esa dirección que acabamos de copiar, ese enlace que acabamos de copiar. Una vez que tienen el nombre y la dirección, van a poder dar OK. Yo, bueno, no le voy a poner el nombre, así que voy a poner cancelar. Y les va a aparecer acá esto así, con el nombre que ustedes pusieron, ese ID core es el nombre que puse yo, y que cuando abren abajo va a estar el nombre del geoservicio que apuntaron. Yo tengo toda la base de ID core apuntada, por eso tengo tantas cosas. Pero acá está el de Coskin y tengo, por ejemplo, acá eje de calles. Con dar doble clic nomás, desde acá, desde el panel, se carga la capa. Como ven, ahí se cargaron, vamos a ver, si la ven, se cargaron las calles. Bien. La visualización es por default, digamos. El programa va eligiendo random. Sí, después hay que evitarlo porque si le ponen los colores es fantosos. Es un error. Bueno. Ahora vamos a empezar a trabajar con la información que tenemos. Podría cargar muchas más cosas, podría cargar toda la información que quiera, pero bueno, no tiene sentido ahora seguir cargando cosas y que se vuelva pesado el cuete. Así que podemos hacer, con esta información ya podemos traer algo de, podemos producir algo de información. Ah, voy a cargar una más de la información de la normativa. ¿Por qué no está dentro de Cosquín, sino que está hecho por la provincia? Bueno, ahí les comparte el link de Mapas Córdoba, de los, que va directo a los geoservicios. Después dentro de la web pueden navegar, pueden revisar algún mapa o alguna descarga también. Como estaba mostrando Anita, la información la podemos cargar a través de los geoservicios vinculados a la web, lógicamente. Y si no, a través de la información local, de los datos que tengamos en la compu local. Generalmente cuando uno trabaja dentro de un sistema de información geográfico, se usan servidores y en esos servidores se va guardando, se va consolidando la base de datos que me permite ir interactuando con esas capas. Bueno, ahora vamos a hacer una de las primeras acciones, digamos, para modificar las capas. Porque cargué esta capa que se llama normativas urbanas, ocupación del suelo, que es de, no es de toda la provincia, pero casi. Tiene muchos municipios que han brindado su información y que la IDE provincial los ha compilado en un solo geoservicio con toda la información de las normativas de los distintos municipios. Si yo pongo suma la capa, van a ver que ocupa un montón de espacio, o sea, que ocupa una gran parte de la provincia y que tiene un montón de información y va a como tardar en cargar porque tiene mucha información. Entonces, yo no voy a trabajar sobre todo esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer un recorte, o sea, hacer una extracción, que se llama o extraer en una nueva capa la información que a mí me importa. Hay muchas formas de hacer esto. Una de las formas que en este caso puedo usar, porque está bastante aislado el sector que yo necesito de los demás grupos de atributos que hay en la capa, va a ser por una selección, una selección simple. Con este botón de acá que tiene la flechita con el recuadro amarillo, puedo seleccionar. O con un rectángulo, como hice recién, o con un polígono, o con una forma libre, o con un círculo, un radio. Y habiendo hecho esta selección simple, que no me llevo nada de tiempo, dentro de la caja de procesos voy a escribir acá, para extraer, para extraer, selected features, ¿sí? Los atributos, no, los atributos, no, los elementos seleccionados. Voy a dar doble clic. La capa desde la cual quiero extraer es de la normativa. Si yo no le pongo nada acá, esto es una capa temporal, o sea, es una capa de trabajo que después desaparece cuando yo cierro el programa, se va. Si yo quiero que me quede esa información en una capa, la tengo que guardar. Y para eso puedo o guardarla una vez que ya la creé, la puedo guardar después, o la puedo guardar de ahora. Puedo poner acá que me lo guarde a un geopackage y darle el nombre que yo quiero hacerlo. Yo ahora lo voy a guardar, lo voy a dejar como temporal. Le doy correr al proceso. Y ahora lo cierro. Lo cierro. Y acá ya tengo, lo puedo sacar para eliminar esta capa de mi lista, de lo que me llama el programa. O sea, si yo elimino una capa de acá, cuando es un geoservicio, nada, lo puedo volver a vincular las veces que quiera. Y cuando es una capa local, como esta que yo había descargado y que las traje para mi programa, se borran solo de la visualización del proyecto. Porque como hablamos antes, esto es un visualizador. Te trae la información que nosotros tenemos alojada o en nuestra computadora o en el servidor o en la web o en la IDE o donde sea. Entonces, cuando yo saco de acá, con este de acá que dice remover capa, no es que estoy eliminando la capa, el archivo de la capa, sino que estoy nada más que pidiéndole que no me la llame más a la capa. La puedo sacar porque ya tengo el recorte que me interesa a mí. Le puedo cambiar el nombre. Y ese iconito que está ahí al costado, en el borde a la derecha del nombre, que es como si fuera un chip, eso en lo que te está diciendo es que es una capa temporal. Este quiere decir que está filtrada. El de abajo, que tiene como ese dibujito medio extraño, es que está filtrada. Y este quiere decir que es una capa temporal. O sea, que cuando vos cerrás el proyecto, ahí lo dice. Los contenidos de esta capa se van a borrar. Entonces, bueno, yo si quiero ahora transformar una capa permanente, acá le puedo poner un nombre. ¿Sí? Pero no lo voy a hacer ahora. Nombre y dirección. Sí, un nombre y una ubicación. Es como mostré antes. Entonces, a ver, los archivos pueden venir de la web, a través de geoservicios o de manera local. El nombre del archivo es una propiedad del archivo, pero en el gestor de capas podemos cambiarle el nombre a la capa sin cambiar el nombre del archivo. Claro. Si yo acá le cambio, por ejemplo, esta que se llama Cosquín Barrios. Si yo le cambio acá el nombre, y se lo quiero poner sin el guión bajo, puedo. Pero es solo para la visualización de la capa en el gestor de capas. Que después no me va a servir para las referencias, por ejemplo, del proyecto. Pero no va a cambiar el nombre del archivo que yo tengo acá en mi computadora. Este archivo de acá, desde donde yo lo traje, se sigue llamando igual. Bueno, este no cambia. Perfecto. De todas maneras, siempre que editemos la información de la capa, va a quedar plasmada en el archivo. ¿Es así? O sea, si yo después traigo esta misma capa a otro archivo, va a venir con el nombre original de la capa. No es que va a quedar con el de visualización, con el nombre que yo le puse en este proyecto. Bueno, me voy a tener que acelerar. Bien. Vamos a ir mostrando algunas cositas del resto de lo que tenemos pensado. Pero, básicamente, hay lo que estuvimos haciendo. Estuvimos usando el mapa. Estuvimos poniendo una imagen de fondo georreferenciada. Incorporamos capas. Las trabajamos a través del gestor de capas. Y las incorporamos a través del navegador de capas. Y sumamos geoservicios y archivos locales. Bien. Ahora lo que voy a hacer, para hacer lo que tengo que hacer muy rápido, pero bueno. Voy a extraer, voy a hacer otra extracción, pero esta vez va a ser por atributo. ¿Sí? Entonces, de la capa de parcelas, voy a seleccionar por qué atributo quiero extraer. En este caso va a ser el estado de la parcela. El operador, o sea, en base a qué criterio lo voy a extraer. En este caso voy a poner igual, pero podría ser si el valor de ese campo es numérico, puede usar también mayor, menor, mayor o igual que. Que empiece con, bueno, hay muchas para elegir, digamos, de estos criterios de selección del operador. Y el valor, que yo ya vi cómo se escribe, o porque lo vimos antes, en la tabla que la abrimos, voy a poner baldío. Y voy a hacer que me filtre, perdón, tengo que tener mayúsculas. Eso es importante. Tienen que escribir siempre como está el nombre textual del campo. Valdío. Y voy a extraer, entonces, en un nuevo, en una nueva capa, voy a tener todos, todas las parcelas que coincidan con baldío en el campo de estado. Bien. Ahí se termina de hacer. Yo acá le voy a cambiar, le voy a poner el otro nombre. Pues, si hacemos muchas de estas operaciones, después terminan llamándose todas parecidas y no las podemos ubicar. Entonces, le voy a poner baldíos. Y si abro acá la tabla, vamos a ver que todas, acá en estado, todas dicen baldío. Bien. O sea, que me filtro bien, eligió bien, todas las que lo quería seleccionar son todas baldío. Cuando las tablas son así tan grandes, una cosa que podemos hacer para no perder información, pero para no marearnos, es organizar el estado, digamos, de la tabla. Entonces, podemos no solamente cambiar el orden de las columnas, ¿sí? Para ver lo que más nos importa, sino que podemos elegir qué columnas nos muestra. Y esto es solo de visualización. No perdemos información. Tenemos la misma información que está original en la tabla, pero no vamos a ver por ahí todo el choclo de cosas que no siempre nos sirve. Bien. Hiciste clic derecho sobre el título de las atributos y ahí elegiste la opción organizar columnas. Sí. Abriste esta ventana, ¿no? Exacto. Bueno. Entonces, ahora, como ven, esto ya habíamos filtrado, son todas de cojín y son todos baldíos. Otra cosa que voy a hacer ahora es les voy a enseñar a crear un campo. Para eso tenemos que habilitar la edición de la capa, de la, sí, de la capa. Ahí, en ese botoncito, en ese lapicito amarillo, cuando lo apretamos, habilitamos la edición. Como este es una capa que tiene la posibilidad de ser editada, nos va a permitir hacer esto. Entonces, acá tenemos las opciones de campos y este que parece un abaco es la calculadora de campos. Yo acá voy a poner un nuevo campo que se va a llamar superficie, o sea, sub para la superficie. Y le voy a poner, acá tenemos como el listado de operaciones que nos permite hacer y de elementos que podemos traer para la expresión, yo voy a poner que me haga un cálculo de geométrico del área, ¿sí? Doble clic, área. Y ven acá que abajo te tira la previsualización de cómo queda. Lo que podemos poner para que nos dé un número redondeado es round, le ponemos entre paréntesis operación y podemos cambiar acá que sea un número decimal y le ponemos la cantidad de decimales que queremos. Y ahí nos aparece con la cantidad de decimales. Bien. Le damos OK y nos crea acá la superficie de las parcelas. Bien. Podemos ordenarla. Acá, esta es un orden de visualización nada más, ¿no? No cambia nada más que el orden que aparece en la tabla. Bueno. Tengo que elegir qué más contar porque no queda mucho tiempo. Podemos pasar directo. Voy a abrir el otro que lo tengo más avanzado. Bueno, dale. Y les muestro cómo la hice a la hoja. Espérate, quiero aclarar una cosa que lo dijiste que tiene que ver con la edición. El lapicito, la herramienta esta del lápiz nos permite abrir o cerrar la edición de las capas. Y esa edición queda plasmada, digamos, en el archivo. Cualquier modificación que hagamos, en la medida que lo guardemos, va a quedar plasmada en el archivo y no se puede volver atrás. Esa es una particularidad, digamos, del programa y de los archivos. Que una vez que los editamos, no hay control Z. Esa es la única manera es, antes de cerrar esa edición, es descartar el cambio. Pero una vez que cerramos la edición y le dimos OK a los cambios, ya está. Quedó el archivo y la capa quedaron como estaban. Por eso tiene, digamos, como esa trago de seguridad para no editar sin querer, ¿no? O sea, tenés que intencionalmente habilitar la edición y deshabilitar la edición. Y es muy importante eso que dice Tomás porque podemos llegar a perder información valiosa si no tenemos cuidado. Y por eso se trabaja también mucho con capas temporales, con capas que te permiten crear la información en otra capa. Y no tanto editar una misma capa, sino crear nuevas capas con la nueva información. Para evitar perder la información original, digamos. Yo acá les cuento rápido lo que hice porque me imaginé que no íbamos a tener tanto tiempo. Entonces, preparé un poco antes. Filtré en los baldíos por superficie. Ven, acá tiene un filtro. Yo les muestro el filtro. Ven, puse la superficie que sea menor a 300 y mayor a 200, a 3,000, perdón, y menor a 2,000. Y después de filtrar esa categoría, lo que hice fue, dentro del eje de calles, en las calles yo tengo esta tabla, está el tipo de vía. Hice una extracción por atributo para las vías principales y creé esta otra capa, que son las vías principales. Bien, que estas, si ven acá, son todas la red vía primaria. Y lo que hice fue, dentro de esta capa de baldíos, le creé un, perdón, hice una nueva, sí, o sea, a través de esta capa de baldíos hice un nn join, que es también un plugin que hay que instalar, que, les muestro cómo es, usando la capa de las vías principales y la capa de baldíos con el filtro este que le había hecho de superficies, le pedí que me cree una unión con la distancia a las vías, a las vías principales. Una vez que hice eso, uní los atributos, voy acá, uní los atributos, ven, acá, uní, acá ya hice una segunda unión porque después la saqué, pero bueno, uní los atributos para que me traiga la información de la tabla, de esta nueva tabla con la distancia, les voy a mostrar la tabla de la distancia, que me arrojó acá, ven, la distancia a vías principales, para que me traiga el campo, y de esa forma poder filtrar, así como hice esta categorización, como les mostré al principio, ¿vieron? Solo que le hice graduada, porque son números consecutivos y en gradiente, la distancia para tener este código de color según la proximidad a vías principales. Yo sé que estoy yendo muy rápido, pero es para que vean el alcance del programa, no hay forma que lo aprendan todo ahora, pero es para que vean qué cosas podemos hacer, o sea, que no sirve nada más para tener toda la información ahí, sino que la podemos procesar y crear nueva información. A ver, déjame hacer un resumen de eso. Sí, fuiste muy rápido, pero déjame hacer un resumen de eso que dijiste que está bueno. El objetivo era tener los baldíos categorizados en función de a qué tan, cuál es la distancia a una vía principal, ¿no? Eso puede ser como el... Con este filtro de rango de superficie. El objetivo. Que es un objetivo inventado, digamos, parte de un análisis o de algún estudio que estemos haciendo puede ser identificar baldíos en función de su superficie y en función de la distancia que estén a una vía principal o algún otro objeto o algún otro elemento geográfico. Entonces, trabajamos con la capa de parcelas, la filtramos por su estado, extrajimos los baldíos, a esos baldíos, les aplicamos un proceso que se llama NNJoin, que es un complemento que nos calcula la distancia. Es una herramienta que nos calcula la distancia. Una vez que tuvimos esa capa temporal en donde estaban identificados los baldíos con las distancias, se hizo una unión de tablas por atributo. Eso también está bueno tenerlo en cuenta cuando estamos gestionando los datos porque... Es una unión virtual. Es una unión virtual que se hace entre tablas, en donde reconoce el mismo atributo. No sé si lo podés mostrar ahí, el join. Sí, ya les hice otro join porque acá... Abrí. Ahí está. Aquí reconoce una capa, la capa objetivo y los campos que van a ser identificados para unir. Es decir, voy a unir todos los objetos que tengan esta misma condición con esta otra. En este caso se usó el campo pari de parcela, que sería como el DNI de la parcela. Las 2 capas tenían esa columna y tenían esa información. Y después se le pidió a este proceso que adjunte una última columna que era la distancia, que ya se había calculado. En definitiva, esta es la forma en que uno puede mostrar estas operaciones de procesar la tabla, filtrar, generar nueva información, hacer uniones entre tablas y de esa manera llegar a un resultado o un punto intermedio para otros estudios. Yo en esta tabla ahora uní otros campos. Ven que tienen acá este join. Pero antes de hacer eso, lo que hice fue esta distancia vía principal, este campo lo creé con la calculadora de campo, llamando, acá le puse el nombre ese que aparece ahí, llamando a acá, al fields and values, al campo que estaba vinculado del join este virtual que mostraba Tomás. Acá tengo otros campos, no voy a tener ese porque ya lo desvinculé. Entonces, lo que hice fue llamar a este campo y listo. Te lo trae como un dato pegado ya propio de la tabla. Ahora no lo voy a hacer. Pero, entonces, por eso ahora tengo la distancia como parte de la tabla. Ya edité mi tabla y ahora este sí es un dato que está en la tabla. Como ya hice esto, yo después la desvinculé a la otra tabla. O sea, desvinculé ese join que había hecho. Hice otro que no lo quiero en este momento permanente, pero con los datos de la normativa, del FOS, del frente mínimo y de la superficie mínima. Entonces, ahora esta tabla tiene información propia e información de una tabla anexa que también tengo en el proyecto, pero que no es parte de la capa, digamos. Entonces, con eso yo le hice este filtrado de proximidad, les asigné un color según la proximidad. Y lo apagué el resto de las parcelas. Yo acá tengo todo el resto de las parcelas. Lo podría tener prendido. En este caso estaba apagado. Lo dejo prendido. Y a partir de esto, elaboré un mapa. Entonces, para elaborar un mapa, porque, bueno, acá tengo, entonces, que la selección, por ejemplo, ideal para los baldíos que yo estaba buscando son estos. Entonces, digo, bueno, ahora voy a elaborar un mapa con información de esto para poder elegir qué baldío vamos a usar para un proyecto, no sé, de lo que haga falta, de lo que estemos buscando. Entonces, desde acá, en este iconito de que tiene el papel con la herramienta, es el layout manager. Yo ya tengo creado un layout, que es el que estuve trabajando, y lo voy a abrir. Acá yo puse la información general de la ciudad con la referencia del área de trabajo, ¿bien? Del área de donde se encuentran los baldíos. Acá una pequeña referencia con las vías principales, el resto de las calles, las parcelas urbanas, y los baldíos próximos a vías principales, ¿eh? Valdíos cojín. Y acá esto también se puede editar. Yo puedo cambiarle el nombre. Valdío solo, le puedo dejar. Bueno, lo importante es que una vez que estuvimos trabajando con los datos y generamos la información y pudimos hacer el análisis, también el programa nos permite generar cartografía. Esa cartografía se genera a partir de este layout, de esta ventana independiente, que tiene herramientas para incorporar elementos, que son los elementos básicos de la cartografía, lógicamente el mapa, la barra de escala, incorporar uno, dos o tres o los mapas que agarramos en sus diferentes escalas. Las referencias, podemos incorporar también imágenes, logos, el elemento que indica el norte, las tablas de atributos. Es decir, podemos confeccionar una lámina con toda la cartografía. Dentro del vector este, con botón derecho, configuramos en la propiedad de página, el tamaño de la hoja y todo eso. Y el resto de las cuestiones, de todos estos elementos, a medida que los vamos seleccionando, nos aparecen acá todas las propiedades, todos los elementos para editarlos. Entonces, desde acá, en esta barra, podemos crear elementos para el mapa. Y de acá, desde la derecha, los editamos. Con esto, sí, con este creamos un mapa, con este cargamos una imagen, texto, referencias, escala, norte, tablas. Esta tabla que está acá abajo es una vinculación de la tabla de atributos. Pero, ¿cuál es la cuestión? Acá podemos editar la visualización de todas esas tablas y no va a impactar en la tabla propiamente dicha, sino que solo en la visualización. Podemos cambiar el nombre de los campos, podemos cambiar la cantidad de campos que se muestran, podemos filtrar, por ejemplo, yo acá tengo elegido que solo me muestre los objetos que aparecen en la visión, en el recorte del mapa y elijo qué mapa. Porque podría decir que me marque los del mapa 2 y me va a abrir un choclo de información. Ahí entran esos porque está recortada la tabla, pero este es el mapa 2 y este es el mapa 1. Acá podemos ver, cuando tocamos, selecciona acá en la lista de ítems de qué mapa estamos hablando. Podemos poner barras de escala. Las barras de escala también están limpiadas a cada mapa. ¿Ven? Esta es la barra de escala que está limpiada con el mapa 2. Esta barra de escala está limpiada con el mapa 1. Le podemos cambiar las unidades. En este caso, de este mapa son en metros. En el otro, como estamos en una escala más grande, son kilómetros. Le podemos cambiar la cantidad de segmentos que nos muestra. En el mapa 1 tenemos 5, en el otro tenemos 3. De acá se cambia. Podemos cambiar qué estilo le ponemos a la barra de escala. Las referencias también, como vieron, yo recién borré cosas. Podemos elegir qué elementos nos va a referenciar y qué elementos no. Podemos cargar imágenes. Yo en este caso, por ejemplo, en el rótulo le queremos poner un logo, lo que sea. Podemos cargar imágenes, podemos cargar fotos, podemos cargar, básicamente podemos crear toda la lámina directamente acá prácticamente sin postproducción en otro programa. Bueno, en definitiva, digamos, la idea era mostrar rápidamente las posibilidades del programa. Obviamente que son, no sé si decir infinitas, pero son muchas. Hay muchas herramientas. Lo importante es entender la lógica, entender que estamos gestionando capas, que esas capas están compuestas por datos geográficos que tienen su posición en el espacio, que también tienen una tabla de atributos asociados, que van a caracterizar ese dato. Y después entender esta lógica de que puedo a partir de esa información seleccionar, puedo recortar, puedo filtrar, puedo unir distintas capas o distintas tablas a través de sus atributos, a través de su posición, de su ubicación, de su ubicación. La gestión de esos datos también es infinita y depende mucho de la creatividad, de la búsqueda de los objetivos. Y sobre todo entender esto de que una vez que entendemos la lógica del programa, empezamos a trabajar o la idea es que empecemos a trabajar dentro de un sistema. Empecemos a reconocer cuáles son los componentes y trazar una metodología o empezar a construir una metodología que nos acerque a ese objetivo. Hay metodologías ya desarrolladas, pero también está la posibilidad de que cada uno encuentre la suya en función de qué es lo que él quiera lograr. El programa es súper amplio. Es bastante simple en su funcionamiento o en su lógica. Y además está de decir que todo lo que tiene que ver con la edición de las capas, de las propiedades, asimismo en la edición de estos elementos de la cartografía, todo aquel que esté habituado a trabajar con programas como AutoCAD, como Revit, Photoshop, Illustrator, seguramente se va a adaptar rápido a la lógica del programa. Acá preguntan, para poder aprender con profundidad el programa, ¿se dictan cursos? ¿Hay cursos? Sí, nosotros particularmente dictamos una parte dentro de la diplomatura. Pero también hay tutoriales en la web que son súper completos. Mismo de QGIS. Hay un montón de información, hay manuales, hay videos, hay un montón de cosas para aprender. Dentro de la web de Mapas Córdoba, en la IDE provincial, hay algunos tutoriales que son súper útiles, que tienen que ver con esta gestión de los datos. Y sobre todo también, como decía recién, depende, es decir, una vez que entendemos la lógica del programa, depende de qué es lo que quiero hacer como para empezar a investigar y a ver cuál es la mejor herramienta, la mayoría de las herramientas van funcionando sobre la base de una misma lógica. Entonces, una vez que entendemos cómo funciona una, podemos utilizar otra. Así que esa es un poco la idea. Ahí pasaron un blog. Sí, hay varios blogs, hay muchos videos. Sí, hay algunos canales de YouTube. Exacto. Como Piolas. Si saben inglés, hay mucha más información. En español no hay tanta. Pero, bueno, hay mucho también. Hay un par de canales distantiolas. Y otra cosa, perdón, hablando un poco de esto, de tutoriales o cómo aprender, dentro del mismo programa hay mucha información referida a cómo se usan las herramientas. Todas las herramientas tienen, si uno se posiciona sobre un ícono, aparece la ayuda de cómo se llama, el ícono, cómo se llama la herramienta. Y, además, dentro de los procesos, una vez que abrimos un proceso, a la derecha, siempre aparece una breve descripción. Y de, inclusive, también cuando trabajamos con la calculadora de campo, por ejemplo, estoy recordando los operadores también, cuando elegimos los operadores, explica cómo funcionan y la lógica es muy similar a la del Excel, por ejemplo. Entonces, tienen esos atajos o esas ayudas y tutoriales dentro del mismo programa. La forma de escribir las expresiones para los cálculos y para los filtros por expresión es muy, muy similar al Excel. Bueno, nos quedamos sin tiempo para mostrar algunas aplicaciones, algunas imágenes, pero directamente los animamos a que revisen la página del IGN, por ejemplo, y de Core, inclusive, y el geoportal de Mapas Córdoba, que tienen muchísima información, muchísimos ejemplos, y donde van a encontrar ahí también datos para descargar, los servicios, el mismo Catastro Online, inclusive mapas para navegar. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, en el chat no vemos otras preguntas. Lo que queda es en nombre del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba agradecerles a Tomás, a Ana, por este curso, por la charla, muy, muy interesante, por supuesto, como una introducción, pero muy completa. Y también le agradecemos a todos los que nos han acompañado, los asistentes virtuales que han estado esta tarde con nosotros. Y los invitamos para el próximo martes, 3 de octubre, en el marco de la jornada de actualización profesional del colegio, vamos a continuar con el tema arquitectura digital. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.